Ya hablamos del proyecto de Barcelona para el 2023, las bajas confirmadas y los refuerzos, ahora toca los videos sobre mi opinión de jugadores que no deberían seguir en Barcelona para la próxima temporada, ya sea por su bajo nivel, por su rendimiento mostrado en el 2022 o simplemente por no contar con minutos y no tener el nivel para rendir en esta temporada. Ya sabes que si estás de acuerdo o no en un jugador en una salida que no quieras ver para la próxima temporada, recuerda que te leo aquí en los comentarios, suscríbete si eres nuevo en el canal y deja tu like en este video. Bien, antes de pasar a ver los jugadores, recuerden que estamos en medio de un mundial, mañana juegue Ecuador frente a Senegal, donde posiblemente se defina si vamos o no a los octavos, así que mi gente ecuatoriana que está viendo este video, deja tu like en este video y comenta tu pronóstico aquí abajo si confías en la tri. Estos son los jugadores que no deberían seguir en Barcelona para el 2023, bajo mi opinión. Comenzando por la defensa y en los cedidos, regresa William Riveros y es un jugador que no tiene que seguir en Barcelona para el 2023, y es el propio club que no lo tiene en plan, ya que Fabián Bustos no cuenta con él para la próxima temporada. En la defensa la prioridad la tiene Paco Rodríguez, Lucas Sosa, vuelve Josué Quiñones y el cuarto central será Víctor Carabalí, esos son los puestos en la central, por lo cual William Riveros no seguirá en Barcelona. En la central un jugador que también termina su contrato y yo no contaría con él para la temporada que viene es Darío Aymar, ya cumplió su ciclo en Barcelona y en este 2022 apenas jugó, por lo que el jugador no va a tener muchos minutos si se logra renovarlo, o bueno, si se le renueva el contrato va a ser para sacar un dinero por su venta, pero pienso que más se van a demorar y el jugador no estaría dispuesto en aceptar eso y se iría inmediatamente terminando este mes de diciembre. Otro central que no debe seguir en Barcelona es Jason Mina, ya está ocupado su puesto, no va a tener minutos y seguramente busque salir de Barcelona. Cambiando los laterales, un jugador que definitivamente no puede seguir en Barcelona para la próxima temporada es Leonel Quiñones, por su nivel mostrado en el 2022 no nos podemos confiar en que él tenga otro partido como titular y pase como en la temporada pasada, que bueno, ya todos conocemos cuál fue sus errores y pienso que con la salida de Jonathan Perlaza a Barcelona estaría estudiando quedarse con Leonel Quiñones junto a Mario Pineda que regresa de su sesión, pero yo definitivamente no seguiría con Leonel Quiñones e iría con todo sin miedo con Mario Pineda junto a Guillermo Rendón. Esos dos serían mis laterales izquierdos o bueno, pensar en un fichaje por ese sector, pero no seguiría con Leonel Quiñones. Por la otra banda no contaría con Tito Valencia que bueno, termina su contrato y es una baja confirmada ya que no será renovado. Y aquí ya me he confiado o muy probable que no suceda, pero yo no seguiría con Pedro Pablo Velasco, no seguiría con mis dos laterales derechos ya que como saben traería a dos nuevos para la próxima temporada. Una cosa es clara y es que Velasco no puede seguir siendo titular si se queda para el 2023 y es por eso para tenerlo como suplente mejor yo que sé lo vendo y traigo un préstamo y bueno ya saben a mis dos candidatos por ese sector, pero ustedes seguirían con Velasco como suplente en Barcelona, les leo. Medio campo y aquí también hay jugadores que no deberían seguir para la próxima temporada, comenzando por el brasileño que termina su contrato, su préstamo y no será renovado, esta ya es una baja oficial confirmada y la de Nixon Molina. Yo cerraría el ciclo con Nixon Molina para bueno, ver otras opciones, tal vez un poco más joven por su temporada 2022 que ya sabemos que no fue la mejor, por los errores que tuvo y por los pocos minutos que alcanzó porque no tuvo espacio. Barcelona se va a reforzar en el medio campo, eso lo tengo muy seguro, tiene nombres en carpeta que ya en próximos videos les revelaré el nombre, pero Nixon Molina no va a tener espacio segurísimo. Próximo jugador en esta lista que no contaría con él para el 2023 es Cristian Penilla, bueno ya es otra baja confirmada porque no será renovado por su préstamo. Regresa de su préstamo y su futuro aún es incierto pero yo la tengo muy claro, no contaría con Carlos Garcés y debe salir del equipo. Mirando ya futuro, próximas contrataciones, Carlos Garcés no tiene espacio en Barcelona, ya no cuenta con él el entrenador ni la directiva, ya es un jugador que va en decadencia y bueno habrá que ver la suerte de que un equipo esté interesado en él, eso va a ser lo difícil. Rescindir su contrato también es una opción pero este jugador no debe seguir en Barcelona. Otro jugador que vuelve de su préstamo pero aquí está la duda sobre Michael Hoyos, en Liga de Quito la temporada pasada marcó 10 goles y 5 asistencias, de lo más regular del equipo Albo y no será comprado pese a tener una opción de compra. En esta temporada volverá a Barcelona ya que tiene contrato hasta 2024 y aquí la gente no ve con malos ojos la continuidad de Michael Hoyos, un jugador que nos puede servir, puede jugar por el extremo derecho, segundo delantero, Liga lo ocupó como segundo punta, pero a mí si me preguntan lo vendería. No seguiría con Michael Hoyos ya su relación está un poco quemada por su paso con Liga, donde en su presentación mencionó que estaba muy contento de llegar al rey de copas, entonces yo aprovecharía que tiene contrato largo todavía para venderlo y sacar dinero por él y así traer a otro jugador también más joven. ¿Ustedes qué opinan? Y como último jugador que no seguiría en Barcelona pero aquí está la duda que muchos hinchas tienen sobre Damián Elquito Díaz, ya que, bueno, se acabó la temporada, comenzó el Mundial, no se ha hablado de ningún futuro de los jugadores que terminan su contrato y es el caso de Damián Díaz. Después de la final se empezó a hablar de que se iba a retirar, de que ese fue su último partido, pero la realidad es que el Kitu, como ya se los he mencionado, tiene un año más de contrato. En diciembre del próximo año termina el ciclo de Damián Díaz. El jugador ahora mismo no ha dado una respuesta oficial por esto del Mundial, como ya se los comuniqué, pero seguramente Damián Díaz quiera cumplir su último año o puede que cuando acabe ya se arme la pretemporada y el jugador diga, ¿sabes qué? Me retiro, gracias por todo, hasta luego, puede pasar. Pero Damián Díaz actualmente es un jugador que tiene un año más de contrato, pese a que ya muchos creen que no deba seguir. ¿Qué opinan ustedes? Hasta aquí el video sobre las salidas para el próximo año, los jugadores que no deberían seguir en Barcelona. Espero que te hayas informado que es lo importante y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!